Y ahora ya nos marchamos. Antes dándoles un toque cultural, como siempre, les hablamos de algo que ahora es diminuto, que tiene miles de funciones integradas y que lo usamos a diario. Más de uno se ha convertido en un adicto al teléfono, un aparato que lleva siglos con nosotros y que ha evolucionado con rapidez. Sus cambios se recogen en el Museo del Teléfono Antiguo que ha visitado María Romero. Este museo del teléfono antiguo en la calle de Arganzuela, junto al rastro, exhibe cuatro centenares de teléfonos de hasta 140 años. El museo surgió de la pasión por los teléfonos de José Antonio Rodríguez, su fundador, quien los colecciona desde hace dos décadas. Cada objeto lleva cuidadosamente su rótulo con información sobre su origen. Una de las joyas de la colección es un aparato telefónico con forma de candelabro en plata maciza que perteneció a la reina Victoria Eugenia, un regalo que le hizo su pariente el zar Nicolás II de Rusia. Los visitantes también podrán admirar un prototipo arcaico que data de 1873, un artefacto de medio metro de envergadura, obra del norteamericano de ascendencia irlandesa Alexander Graham Bell, a quien todos consideran como el padre de la telefonía. Los teléfonos conviven también con ingenios asombrosos como una máquina escriptadora alemana, adquirida y usada por el Estado Mayor de Franco. Todo un santuario paleotecnológico de las comunicaciones. Nos marchamos con cine. Esta noche Popular Televisión nos ofrece la película Duelo en las profundidades, dirigida por Chaltor Heston a las 10. Y en lugar de participar,